Mañana me indica el productor, vamos a salir de estudios, hoy vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jorge Salazar quien se encuentra siempre listo en exteriores, mi querido Jorge, muy buenos días ¿Qué novedades no tienes? ¿Por dónde te encuentras? Por favor, adelante ¿Qué tal? Muy buenos días querida Luisa y amigos televidentes Como siempre es un gusto saludarlos Hoy Guayaquil amaneció con un sol radiante y la actitud de cada uno de nosotros también positiva Estamos ubicados sobre la vía perimetral a la altura de la vía a la costa Aquí existe un distribuidor de tránsito donde podemos observar un paradero improvisado bastante frecuentado por obviamente usuarios de buses urbanos Y vemos como las personas, hombres, mujeres, adultos, mayores y niños están apostados a un costado de la vía Y ellos, por ejemplo, vienen de diferentes sectores de Guayaquil, se quedan en este punto Descienden una pendiente hasta uno de los paraderos de los vehículos de la vía a la costa que llevan hasta la parroquia Chongón Dialogamos inmediatamente con las personas Caballero, muy buenos días Un poco peligroso esperar los buses en este lugar Claro, así es Y más peligroso porque la gente pasa de ahí y al mismo se da cuenta Como la gente llega aquí, tiene que pasar en gajo rapidito para acá Y así es mismo al contrario Así que muy peligroso aquí este primitraje Por ejemplo, ¿y por qué quedarse en este lugar? ¿Hacia dónde se dirigen? Nosotros nos dirimos, por ejemplo, hay gente que trabaja en el puerto En Trinipol, entonces la gente tiene que el eco es el carro aquí para dirigirse ya Listo, muchísimas gracias Seguimos dialogando con los usuarios Amigo, buenos días ¿Qué tan peligroso es esperar el bus en este lugar? Bueno, yo no cojo aquí todos los días, de vez en cuando ¿De repente? De repente, no, yo no le podría decir si es peligroso o no es peligroso ¿Para dónde se dirigen? Al Guasmo Al Guasmo Oh, ya listo, muchísimas gracias Caballero, buenos días ¿De repente se han registrado accidentes de tránsito en este sector? Siempre lo hay Siempre lo hay ¿Por qué razón? Por el hecho de que no hay un alto, un pare En este momento tenemos aquí nuestro vigilante de tránsito en este momento Pero debería haber siempre Para que de esa manera la gente pueda pasar con comodidad Muchísimas gracias Claro, aquí se encuentra un agente civil de la ATM Nos mencionó hace un momento que en horas pico Aquí permanece siempre uniformado dando tránsito Y vemos como Unas siete personas cruzan Uno de los tramos de la vía perimetral Ya el agente se percató Me imagino que se percató Sí, ya se percató Y va a detener momentáneamente la circulación de los vehículos Para precautelar la integridad de las personas Y es esta maniobra la que se realiza diariamente en este sector Es importante traer a colación que la semana pasada Un transeúnte perdió la vida justamente en este tramo que estamos observando Luego de ser impactado por un vehículo pesado Cuyo conductor, como es de costumbre Se dio a la fuga Dejándolo tendido en la calzada Terminamos con la entrevista a una de estas personas Que están en este momento trotando Amiga, buenos días Haciendo un poco de ejercicio Gracias, buenos días Toca correr Toca correr ¿Por qué? Por el tráfico Buenos días Haciendo ejercicio Sí, corriendo, corriendo Buena actitud Buenos días, amigos ¿Qué tan peligroso es cruzar la vía perimetral en este lugar? Ya todos los días arriesgamos la vida Para cruzar las avenidas de esta manera Aramba, listo Muchísimas gracias Ya escuchamos Buenos días, amigos Cruzando la vía perimetral Así, mire esto Cómo se encuentra aquí, oiga Afortunadamente se encuentra el agente de tránsito A los distiempos Porque tengo tres años yo cruzando Y recién ahora en este año que está Le tocó trotar ¿Y cuál se le hace bien a la salud un poco? Claro, ya, ya te da Claro Ya, pase bien Bendiciones, buen día Bien, amigos televidentes Claro, y con la bajadita de la pendiente Y la subida Las personas aprovechan Y hacen un poco de ejercicio Mi querida Luisa Y amigos televidentes La mía acá no quiere salir en imágenes Me dice hace un momento Parece que tiene deudas por ahí Y no quiere que la vean Buenos días, Luisa y amigos Un abrazo Un abrazo Muchísimas gracias, Jorge Por tu reporte Y tal vez sería ideal En otro momento Poder conseguir una versión Por parte de la autoridad de tránsito Pertinente A quien le compete Controlar el tráfico Y el tránsito en ese sector Para verificar si es pertinente o no Adecuar o crear un paradero Que brinde las garantías La presencia permanente De un agente de tránsito O en su defecto La construcción de un paso peatonal Si es que amerita Si los estudios técnicos Lo determinan así Para evitar Como lo decían Los ciudadanos A los que entrevistaste Que riesguen O expongan sus vidas Por intentar cruzar De un lado a otro Más adelante Volveremos a enlazarnos contigo Jorge, amables televidentes